La Biblia de la Biblia Estoy aquí por ustedes, por mis hijos y mis nietos He venido para demostrar que a los moderados también nos incumbe esto Pérdida masiva de empleo, récord de embargos y depreciación de la vivienda Pérdida de ahorros para la jubilación El lío en el que vivimos no empezó en Wall Street Mucho antes del colapso financiero, el desmantelamiento de la regulación gubernamental ya estaba muy avanzado Ha sido el mayor trasvase de riqueza de la historia de la humanidad Al menos de la estadounidense Los 400 más ricos de Estados Unidos poseen más riqueza que los 150 millones más pobres Es una guerra de clases El sueño americano se está esfumando La democracia se ha vendido al mejor postor En un contexto real que supera la trama de ficción más enrevesada Todas esas consecuencias son el resultado final de un golpe brillantemente ejecutado La gente corriente, los sueños comunes de montones de personas Nunca se tuvieron en cuenta Lo único que se buscó fue el beneficio ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pudieron conseguirlo sin que nos diésemos cuenta? ¿Cómo ocurrió? Esta es la historia del mayor robo de la historia de los Estados Unidos Ladrones del sueño americano Mi abuela nació en la época de numerosos altibajos económicos Altibajos que se prolongaron desde 1794 hasta la Gran Depresión Hace tiempo recordábamos que en Estados Unidos hubo una Gran Depresión Que el mercado financiero se hundió en 1929 Y siguieron varios años con un desempleo del 25% De quiebra de empresas y de colas en los comedores de beneficencia En lo más hondo de la Gran Depresión El New Deal del presidente Roosevelt Creó millones de puestos de trabajo Proporcionó subsidios de desempleo Creó la seguridad social Y facilitó que los trabajadores se afiliasen a los sindicatos Y negociasen colectivamente El presidente Roosevelt y su gobierno Tuvieron el valor de aprobar leyes Que de alguna manera ataron corto a Wall Street Y le dijeron que ya no podría seguir especulando con el dinero ajeno Al salir de la Gran Depresión Tres leyes cambiaron el curso de la historia de Estados Unidos La primera, la de garantía de depósitos Hace que sea seguro tener dinero en los bancos La segunda, la Glass-Steagall Intentó separar los riesgos que se corren en Wall Street De la actividad de los pequeños bancos Y en tercer lugar La Comisión del Mercado de Valores Que es la policía que vigila a los ladrones Gracias a todo esto Tuvimos 50 años de tranquilidad económica Sin pánicos financieros ni colapsos Y durante estos 50 años Construimos una clase media fuerte y próspera en Estados Unidos Tras la Segunda Guerra Mundial El New Deal acabó siendo muy beneficioso Para el pueblo estadounidense El incremento de la prosperidad y la justicia social Parecían ser el destino de todos Cuando la economía estadounidense Se convirtió en la mejor maquinaria económica de la historia La compra de viviendas en los Estados Unidos Pasó del 44% en vísperas de la Segunda Guerra Mundial Al 64% a mediados de los 60 Había una clase media obrera Y a los empresarios les iba de maravilla Las grandes empresas ganaban dinero El New Deal estableció que las personas comunes Tenían derecho a protegerse contra el abuso de los empresarios A principios de los 60 se amplió esa salvaguarda Con la creación de órganos como el Organismo para la Salud Y la Seguridad Laboral Cuya tarea era proteger a los trabajadores El Organismo de Protección Medioambiental Se creó para proteger la salud humana y el medio ambiente La regulación no es más que la imposición de unas normas Para impedir que el libre mercado se comporte De forma contraria al bien común La ofensiva empresarial Los empresarios estadounidenses Decidieron que trabajar con los sindicatos Con el gobierno Para mejorar el nivel de vida de toda la población No era lo adecuado En 1971 los grandes empresarios empezaron a elaborar Un detallado plan de batalla Para eliminar toda traba gubernamental Que les impidiese obtener beneficios El plan se plasmó en un influyente memorándum Titulado Ataque contra la libre empresa estadounidense ¿Cómo compraron los empresarios al gobierno? Lewis Powell era un ciudadano respetado de Richmond, Virginia Era abogado de empresa Socio de un prestigioso bufete Y amigo de un ejecutivo de la Cámara de Comercio Llamado Eugene Sidnor Y Sidnor le pidió a su amigo Que elaborase el memorándum Para remitírselo a la Cámara de Comercio Que lo usaría como guía Para combatir lo que según ellos Era una amenaza creciente Contra el interés empresarial El memorándum de Powell Exponía una estrategia Para cambiar radicalmente la opinión pública Asegurando que el interés de la gran empresa Prevaleciese sobre todo Powell defendía una amplia purga De los elementos liberales de la sociedad Vio que la gran empresa podía dominar los medios Y hacerse oír mejor que los sindicatos Y los grupos de protección del consumidor Pero para Powell Futuro juez del Tribunal Supremo El verdadero objetivo final Era que la empresa Controlase la justicia y la política Ese memorándum circuló por los despachos Por las salas de juntas De las empresas estadounidenses Inspirando y animando a los empresarios A buscar un modo de unirse Y participar en lo que muchos ya veían Como una lucha Por salvar la esencia del país Y la libre empresa Para exponer sus ideas La Cámara de Comercio Ideó una astuta campaña publicitaria Para influir en el público La Cámara de Comercio estadounidense Y la recientemente formada Mesa Redonda Empresarial Un exclusivo club de ejecutivos Se unieron para influir en el Congreso Y conseguir sus objetivos Patrocinando campañas electorales Su objetivo Comprar votos en el Congreso Para llevar a cabo un cambio empresarial En los Estados Unidos Hubo mucha presión En 1976, 77 y 78 Para que se redujesen Los impuestos a los ricos La teoría económica del goteo Reduzcan los impuestos Sobre las plusvalías Sobre los dividendos Sobre la renta Y la economía florecerá Y algunos demócratas Empezaron a creer en ella Al igual que los republicanos 1971 Lobistas en Washington 175 En 2008 33.000 A continuación La gran empresa Se centró en la mayor amenaza Para sus beneficios Los sueldos y prestaciones De los trabajadores estadounidenses Sobre todo los afiliados A los sindicatos Que desde la década de 1930 Habían ganado fuerza Para negociar sueldos Condiciones laborales Y prestaciones Pero en vez de negociar La gran empresa Quería el control Lewis Powell Escribió en su memorándum Los empresarios Deberían usar Su poder financiero Para influir en la política Del país Y no debería dudarse En penalizar políticamente A los que se opongan a ello En 1978 Los empresarios Invirtieron el triple Que los sindicatos Para tumbar una ley Que facilitaría La afiliación A los sindicatos Fue un importante Punto de inflexión Que indicaría El declive De los sindicatos Como fuerza política Influyente Y voz de los trabajadores Estadounidenses Douglas Fraser Presidente de la United Auto Walkers Dijo en una entrevista Por entonces Creo que los líderes Empresariales Con algunas excepciones Han decidido librar Una batalla De clases unilateral En nuestro país Una guerra Contra los trabajadores Los desempleados Los pobres Las minorías Los jóvenes Y los ancianos E incluso contra muchos De la clase media De nuestra sociedad Armas de engaño masivo Una de las genialidades De la derecha Estadounidense Fue que fundaron 12 grandes organizaciones En Washington Heritage Cato El instituto De empresa competitiva Organizaciones que van Desde las que tienen Principios como Cato A simples recaderas Como el instituto De empresa competitiva De las causas De sus donantes Los herederos De seis de las mayores Fortunas familiares De Estados Unidos Usaron sus fundaciones Privadas Para patrocinar Organizaciones Que promoverían Mercados no regulados Fue destacado El papel de Joseph Kurz En la fundación Heritage Que siempre decía Que el memorándum Powell Lo había impulsado A crear Un think tank Conservador Proempresarial Al que llamó Heritage Heritage Es un think tank Conservador Y si leen el dorso De nuestras tarjetas De visita Pone Construimos un país Donde la libertad La oportunidad La prosperidad Y la sociedad civil Florezcan Ese es el objetivo De Heritage Trabajando al unísono Las seis familias Usaron sus fundaciones Privadas Para crear escuelas De negocios Y manipular los medios Sobre todo Que harían Reestructurar El gobierno Para que sirviese A sus intereses No son Think tanks No son organizaciones De investigación Académica Sino de marketing Ideológico No son distintos A los que convencen A un joven Como cuando yo era joven De que use tal o cual Marca de brillantina Para el pelo Para resultar Más atractivo Incluso durante la gran depresión Cuando el 25% De los estadounidenses No tenía empleo Los que abogaban Por el libre mercado A ultranza Clamaban contra el aumento Del gasto gubernamental Contra la regulación Contra el refuerzo De los sindicatos Y las prestaciones sociales Lo mismo que ocurre hoy El motivo era ideológico Invertían millones Y millones de dólares Para financiar Fábricas de ideas De derechas Pero luego esas ideas Había que verterlas A los medios El discurso Usado por los republicanos Y los conservadores Es el producto De 40 años Y miles de millones De dólares Invertidos Por los think tanks Conservadores Para crear la terminología Idónea Los republicanos Apoyaron la ley Del presidente Bush Que redujo El impuesto De sucesiones La gran incógnita Es cómo lograron Los conservadores Que les votasen Personas Que no deberían Votar por ellos Es algo Que nadie se explica En lo que respecta Al impuesto De sucesiones Tal como estaba Redactada la ley Solo les afectaba A los muy ricos Pero claro Los republicanos Hablaron de ella De forma muy inteligente Es el impuesto Más injusto Que existe Ya han pagado Impuestos Por ese dinero Cuando lo ganaron Pagan impuestos Sobre las plusvalías Y resulta Que al morirse Queremos que paguen De nuevo Al llamarlo Death tax O impuesto mortuorio Piensas Ahora te cobran Por morirte Por Dios Me graban Cuando gano dinero Me graban Cuando lo gasto Y ahora quieren Grabarme Por morirme Esto es el colmo Y lo que los republicanos Sabían Es que hay que ir Tanteando Esas expresiones Hasta dar con las Que cuajan Entre el público Llegó la hora De Reagan Todo toma cuerpo En las elecciones De 1980 La derecha Había creado Una poderosa Infraestructura Política Financiera E intelectual Y todo cuaja Al llegar a Reagan Por tanto Cuando Reagan Accede a la presidencia Hay un ejército De expertos Con todo un plan Que pueden poner En práctica Muy rápido Para liberalizar Todo lo que no Se ha liberalizado Con Jimmy Carter Estados Unidos Veía a Ronald Reagan Como alguien de fiar Como presentador Del programa General Electric Cedar Su encanto Impedía que se notara Que estaba allí Para vender Electrodomésticos Como presidente La política de Reagan Siguió el memorándum Powell Favoreciendo los intereses De la gran empresa Que financió su campaña Heritage Elaboró algo primero Para la administración Reagan Se trataba de una guía Sobre Cómo creía Que los programas Del gobierno Debían cambiarse Reformarse Eliminarse Iniciarse Etcétera Para alcanzar Los objetivos Conservadores El nuevo presidente Electo Entregó la guía Para el liderazgo De la fundación Heritage A cada miembro De su gabinete Durante los ocho años Siguientes Esa guía De directrices Antigobierno Hizo que las instituciones Federales Reformadas Por la administración Reagan Pasaran de proteger El bien común A trabajar Para los ricos Y poderosos Ronald Reagan Es mi héroe ¿Y por qué lo es? Porque con él Recuperamos el orgullo La lealtad El patriotismo Nos devolvió Nuestro lugar Destacado En el mundo Nos sacó De la oscuridad Y nos llevó A la luz Le redujo Los impuestos A los pudientes Y en vez De equilibrar El presupuesto Generó Los mayores Déficis De la historia Luego promovió Varias subidas Fiscales Sobre las rentas Ordinarias Solo que No las denominó Así La prensa A fin de Washington Colaboró Con la Casa Blanca Denominándolas Incremento De ingresos Era contrario Al gobierno A las instituciones De gobierno E intentaba Presentarlo Como un sistema Que no funcionaba Porque en realidad Los ricos No necesitan Un gobierno Viven en sus Comunidades valladas Tienen seguridad privada Nadan en sus Piscinas privadas Y estudian En colegios privados Los ricos Se ocupan De ellos mismos La ideología Del mercado libre Decía que Si les dejábamos Usar su creatividad Y hacer lo que quisieran La riqueza Que crearan Llegaría A la sociedad Para crear empleo Bienes de consumo Y el país Sería aún más rico Y próspero De lo que era Pero No era más Que una hermosa teoría Cada uno puede Opinar lo que quiera Para empezar La idea de libre mercado Es un mito Los mercados Se estructuran Basándose en leyes Y el verdadero problema Es a quién beneficia La estructura No hay duda De que Cuando Ronald Reagan Llegó El objetivo De su política económica Era el movimiento obrero Uno de sus primeros actos Fue destruir El sindicato De controladores aéreos Fue un aviso Para todas las empresas Estadounidenses De que se abría La veda Contra el sindicalismo Comprenden Que no es que los sindicatos Apoyen Solo los intereses De sus afiliados Sino que el movimiento Sindicalista Apoya Los intereses De todos Los trabajadores Usted No tendría Seguridad social Ni cobertura De desempleo Ni medicare No tendría Todas esas cosas Que no son solo Para los afiliados A los sindicatos Como pone En las pegatinas Gracias a ellos Tenemos fines de semana En la década De los 50 Uno de cada tres Trabajadores Del sector privado Pertenecía A un sindicato Hoy es uno De cada 14 Reagan logró Hacer una Contrarrevolución Ideológica Y cuando terminó La mayor parte Del New Deal Se había desmantelado El dinero manda Grandes reducciones Fiscales Para los más ricos Mientras Reagan Deshacía los sindicatos Y acababa Con las regulaciones También convenció Al Congreso En 1981 De que aprobase Su ley fiscal De recuperación económica Que reducía Los impuestos A los ricos Casi un tercio Mientras que elevaba Los de las clases medias Al elevar drásticamente La contribución A la seguridad social Tal como Alan Greenspan Le recomendó A Ronald Reagan Aliviamos La carga del gobierno De modo que hoy Sobre el 70% De los estadounidenses Tributan mucho más A la seguridad social Y a Medicare Que a Hacienda Castigamos A los de abajo Al mismo tiempo En la cima Bajamos radicalmente Los impuestos Y así Los mil hombres Mujeres Y niños Más ricos De los Estados Unidos Pagan una media De impuestos Entre la seguridad social E impuestos Sobre la renta De unos 17 centavos Por dólar Y sus ingresos medios Son de 263 millones De dólares Tras décadas de presión Por parte del empresariado La legislación tributaria Está llena de ambigüedades Y excepciones Que ayudan A que la gran empresa Evite pagar su parte equitativa Para evitar pagar impuestos Las corporaciones estadounidenses Han acumulado Más de 1,5 billones De dólares En cuentas En el extranjero Las grandes empresas Solo contribuyen Con un 13% Al presupuesto federal De 2,5 billones De dólares Las corporaciones Solo pagan el 13% Voy a enumerar Las 10 empresas Que menos impuestos Pagan ExxonMobil La mayor petrolera Del mundo Obtuvo 19.000 millones De beneficios En 2009 Y no solo no pagó impuestos Sobre la renta Sino que recibió 156 millones de dólares De devolución De la agencia tributaria En los cinco últimos años Aunque General Electric Obtuvo 26.000 millones De beneficios En Estados Unidos Recibió 4.100 millones De devolución De la agencia tributaria Si eres un trabajador normal Que gana 30.000 O 40.000 dólares Al año Pagas impuestos Pero si eres Chevron Y obtienes 10.000 millones De beneficios En 2009 No tienes que pagar impuestos Y te devuelven 19.000 millones De dólares Manipulación De los medios El memorándum Powell Recomendaba El control constante Del contenido De los libros De texto Periódicos Revistas Radio Y televisión E insistía En que las grandes empresas Usaran los medios Para convencer al público De que el fin De la regulación empresarial Nos beneficiaría A todos Durante 38 años La Comisión Federal De Comunicaciones Había aplicado La doctrina De la imparcialidad Según la cual Todas las emisiones En señal abierta Debían atenerse Al principio De ecuanimidad En 1987 Reagan detuvo La aplicación De esa doctrina Dando vía libre A que el dinero De la gran empresa Le hablase directamente Al público A través de los medios Hace unos años Los estudios Mostraron que De las 350 Principales Emisoras de radio Del país Sobre un 90% Difundía ideas De derechas Y menos del 10% Era de corte Progresista La liberalización De los medios Es algo muy grave Creo que es una amenaza Para la democracia La mayoría de la gente No tiene ni idea De lo que está pasando Después de su elección En 1992 El presidente demócrata Bill Clinton Siguió implementando Los elementos clave Del memorándum Powell Y las directrices De la fundación Heritage Para gobernar En pro de la gran empresa En 1996 Clinton firmó La primera gran reforma De la legislación Sobre telecomunicaciones En 62 años La gente tiene que entender Que ahora solo hay Un puñado de corporaciones Que poseen todos los medios Y cada una de ellas Tiene un plan 1983 50 grandes empresas De medios Lo que Rupert Murdoch Piensa Es muy probable Que sea Lo que usted piensa La calidad de los medios Es pésima Pésima No investigan En profundidad Distorsionan La información Para ofrecer El titular Más impactante Y no contrastan Las noticias Hace 20 años Nadie en el mundo Del periodismo Se escandalizaría De que a un político Le dijesen Senador Deje de mentirle A Los Ángeles Times O general Sabe que eso No es cierto Y yo también lo sé Hoy Si dijeras algo así Te despedirían De inmediato No hacemos preguntas Incómodas Las conferencias De prensa De la Casa Blanca Están totalmente Controladas Y Obama Es incluso peor Que su predecesor George Bush En este tema No consigues La información Que necesitas Si estás Completamente solo Lo mismo Que ha ocurrido En la empresa Ha ocurrido En los medios Solo importan Los beneficios Subcontratación Para ganar más La US Steel Deja el negocio Del acero Y se va De esta comunidad Dicen Adiós Se acabó No queda nada más Hemos ordeñado La vaca Y nos vamos A buscar otra Hemos visto La aceleración Del vaciado De Estados Unidos Como la sociedad Industrial Más importante Del mundo Desde 1973 Unos 40 millones De empleos Estadounidenses Bien pagados Y con prestaciones Han sido trasladados Al extranjero O eliminados Por las corporaciones Aumentando sus beneficios A costa De los trabajadores Estadounidenses Existe la idea De que Eso Solo lo hacían Los republicanos Cuando En realidad Gran parte De ello Ocurrió Durante los Ocho años De Bill Clinton Apoyé al TLCAN Antes Y lo apoyo Ahora Y por los mismos Motivos El principal Es que Como la mayoría De los economistas Soy partidario De liberalizar El comercio Porque el comercio Beneficia A ambas partes Como dijo Jorge Castañeda Que fue Ministro de Finanzas De México El TLCAN Fue Un acuerdo Entre los ricos Y los poderosos De los tres países Dejando fuera A la gente corriente Lo que permite El tratado En palabras sencillas Es que las corporaciones Puedan trasladarse A cualquier parte Del mundo Que deseen Para obtener Mano de obra Barata Y explotarla Y usar eso Como chantaje Contra los trabajadores De Estados Unidos Lo diré Sin rodeos Si usted les paga Hasta 14 dólares Por hora A sus trabajadores Y puede trasladar La fábrica A un país del sur Donde pagará Un dólar por hora No hay seguro médico Que es lo que más Encarece La fabricación De un coche No hay controles Ambientales De contaminación Ni planes de pensiones Y no le importa Nada más Que ganar dinero Habrá una marea Gigantesca Que se irá Al sur Si nos fijamos En las estadísticas Desde el TLCAN En los tres países Los sueldos De los trabajadores Se han estancado La productividad De los trabajadores Se ha disparado Y los trabajadores En los tres países Se han endeudado Para mantener Su nivel de vida También hemos visto Un movimiento masivo Hacia el libre comercio Sin trabas La teoría era Que si firmabas Acuerdos comerciales Con China Donde a la gente Le pagan 40 o 50 centavos Por hora Podías cerrar Las fábricas En Estados Unidos Y trasladarlas A China o México Pero todavía No está claro Si será bueno Para el trabajador Estadounidense Durante 20 años El público estadounidense Creyó que podríamos Hacer subcontratas Y mantener El mismo nivel de vida En el país Creíamos que sería posible Pero resulta Que no es así Ambas cosas No son compatibles Estamos avisterando Nuestra capacidad De producción Y todo por abaratar Los precios Por el libre comercio Y todo porque El mercado Siempre acierta Y eso no es verdad La subcontratación Se ha utilizado Desde hace mucho tiempo Pero se ha limitado Casi solo A la fabricación La nueva modalidad Es la subcontratación De servicios La cantidad Y variedad De tareas Que en principio Podrían hacerse En el extranjero Por ejemplo Por internet Es enorme Si se mira Desde el punto De vista empresarial Es lo más acertado Porque consigues Un coste laboral bajo Ahora bien Desde el punto De vista patriótico No lo es Será doloroso Por varios motivos En primer lugar Por su gran alcance Puede que durante La próxima generación Se pierdan De 30 a 40 millones De empleos Y es importante Destacar Que no serán Solo empleos Poco cualificados O solo De alta cualificación Les afectará A todos Si se dedica A escribir Códigos de programación Códigos rutinarios No perderá calidad Si traslada El trabajo De indiana A la india Paul Craig Roberts Cofundador De la riganomonía Cree que la gran empresa Ha ido demasiado lejos Se está desmantelando Toda la estructura ¿Dónde están los empleos Para los licenciados universitarios? Ya empiezan a enfrentarse A los mismos dilemas Que los obreros tenían Cuando perdieron sus empleos Bien pagados En las fábricas De modo que Tenemos una economía Que empieza A empobrecer A su contingente Laboral Lo que las corporaciones Hacen es decirle Al congreso Que hay escasez De ingenieros Que faltan científicos Que no encuentran ninguno Pero es todo mentira Muchas corporaciones Recurren a lo que sea Incluso a prácticas legales Pero engañosas Para contratar Mano de obra barata Extranjera Fíjense en este video Grabado en un seminario Celebrado por un bufete Estadounidense Para expertos En recursos humanos Nuestro objetivo es No encontrar Trabajadores estadounidenses Cualificados e interesados Puede parecer extraño Pero es lo que buscamos Si me llegan 50 currículos Lo que menos me apetece Es entrevistar A esas 50 personas ¿Me obliga la ley Que entreviste a cada candidato? No es obligatorio Entrevistarlos a todos Si resulta que algunos Parecen muy cualificados Le pedimos al jefe De la sección en cuestión Que revise con ellos Su cualificación Si es necesario Se concierta una entrevista Y durante el proceso Se busca algún motivo legal Para descalificarlos Para el puesto ¿Ha hablado con algún trabajador Cuyo puesto haya desaparecido? Si he hablado con... El hecho de que lo tenga que pensar Quiere decir que no O casi nunca No recuerdo ningún caso Los profesores somos como Torres de marfil Objetivo Los jubilados Lo que han hecho En los últimos 20 años Es que las personas Que han respetado las reglas No tengan una paga De jubilación decente La gran empresa No se contenta Con solo subcontratar tareas Y tener grandes exenciones Fiscales Para aumentar sus beneficios Las corporaciones También quieren eliminar Las pensiones garantizadas ¿Posee acciones ordinarias? ¿Las tengo? No sé ni lo que son En la década de 1950 Las acciones se comercializan Como cualquier artículo de consumo Al mismo tiempo Los fondos de pensiones Están empezando a cambiar ¿Por qué, por ejemplo Debía una empresa Guardar ese dinero Como reserva Para pagar a sus empleados Jubilados Si podía retirarte Una cantidad del sueldo Cada semana Y luego obligarte A invertirla Tú mismo Y fue lo que hicieron Hay un chiste Que se cuenta Entre los encargados De retribuciones Palabra de cuatro letras Que empieza por C Y acaba por K Y significa Joder a tus empleados 401K El 401K Es un modo sutil De bajarte el sueldo Y es una mala Política económica Los planes de pensiones De contribución definida Se sumaban a tu salario Si trabajabas Para una empresa Durante 30 años Y te jubilabas Sabías exactamente Cuánto ibas a cobrar De pensión Porque la compañía Guardaba ese fondo De pensiones Y mantenía suficiente dinero En él para pagarte Con un plan 401K Tienes que ahorrar Dinero de tu sueldo O sea que cobras menos La empresa puede darte Una compensación Pero ese producto Por lo general Le ahorra a la empresa El 50% o más En el plan Luego tú asumes Todo el riesgo De invertir tu dinero Si una persona corriente Entendiese De inversiones ¿Para qué se pagarían Los sueldos astronómicos Que se pagan En Wall Street? Durante la bonanza Bursátil 50 millones De estadounidenses Tenían planes 401K Por valor De 2,5 billones En acciones En marzo De 2009 La gran recesión Destruyó Más de un billón Hoy los gobiernos De cada estado Están cambiando Los planes de pensiones De los funcionarios Por planes 401K Ahora van A por la seguridad social La seguridad social Es importante Para todos los trabajadores De este país He venido a apoyar Las prestaciones De la seguridad social Que mis padres tienen Las mismas Que espero tener yo Para mí Y mis hijos La seguridad social No es solo Una prestación Para la jubilación Sino que beneficia A tres niveles Ayuda A que millones De jubilados Puedan vivir dignamente Cuando se retiran Pero también Ayuda A los discapacitados Cuando necesitan Nuestro apoyo Como sociedad Para poder valerse E igual de importante Es la paga De orfandad De modo que Si un trabajador Tiene la desgracia De morirse Sus hijos Tendrán unos ingresos Los estudios Demuestran Que la población Más pobre Depende de la seguridad social Para obtener El 84% De su jubilación Una de las mayores Estupideces Que se han propuesto Fue que se privatizase La seguridad social ¿Por qué hacerlo Solo con las pensiones? Si funciona con las pensiones Cojamos todos los fondos De la seguridad social El único elemento Del New Deal Que aún se conserva E invirtamoslos En la bolsa Ese ha sido Un objetivo De los anti-Rusbell Y anti-New Deal Desde 1930 En adelante Esto Nunca estuvo Más cerca De ocurrir Que durante La presidencia De George W. Bush El presidente económico Creo que se autodenomina Desregulación financiera Con Reagan La guía incluía No solo la desregulación De las principales industrias Sino también De la industria financiera Eso preparó El escenario Para un futuro desastre A una escala Jamás imaginable Empezando por Los cientos De entidades De ahorro Y crédito Arruinadas A finales De los años 80 El caos financiero Que 30 años después Hunde la economía Empieza cuando Wall Street Se pone a inventar Todo tipo De nuevas estratagemas Y los reguladores Les dan el visto bueno Todo tiene reglas El béisbol Regula Hasta cuántos Pespuntes Deben tener Las bolas Y cuando Quitas las reglas Permites Que la gente Se porte mal El propósito De las reglas No es Controlar A los santos Sino tratar Con personas Que son pecadoras Demasiado grande Para caer ¿En serio? Una vez que Wall Street Se desreguló Sus beneficios Crecieron Los grandes bancos Comerciales Como Citicorp Observaban Con envidia Y a mediados De los años 90 También empezaron A presionar Para conseguir Un trozo Del pastel En 1933 El Congreso Aprobó La denominada Ley Glass-Steagall La cual decía Que no hace falta Un genio Para deducir Que dejar Que los bancos Inviertan En productos Especulativos Hundirá el sistema Bancario Cuando el mercado Falle Así que sería Mejor no permitírselo Era una ley sencilla Decía que los bancos Comerciales Que eran responsables De los depósitos Los ahorros Y las vidas De la gente Se mantenían Al margen Y el gobierno Los defendía De las actividades Bursátiles Más especulativas Y arriesgadas De la banca De inversión Funcionó tan bien Que la gente Se olvidó Y en 1999 Un genio Llamado Phil Graham Ayudado Por un presidente Brillante Llamado Bill Clinton Que firmó La ley Y empujado Por la ideología Del libre mercado Que se le había vendido Al pueblo estadounidense Desde el día De la elección De Ronald Reagan Dijo Ya no necesitamos La Glass-Steagall No ha habido Pánicos bancarios La Glass-Steagall Fue la ley financiera Más duradera Y de mayor éxito De la historia Del país Y protegía A consumidores E inversores Por igual Tras menos de un año De la derogación De la Glass-Steagall En 1999 El presidente Clinton Firmó la engañosa Ley de modernización Del mercado De futuros Desregulando Productos financieros Opacos Conocidos como Derivados Uno de esos Instrumentos Conocidos como Permuta de incumplimiento Crediticio Se convirtió En el primer culpable De la crisis financiera mundial De 2008 El jefe de la Reserva Federal Por entonces Alan Greenspan Apoyó esos cambios Dando luz verde Para que Wall Street De nuevo Se convirtiese En un casino Alan Greenspan Era ultraconservador Hubo un periodo En los años 90 En el que muchos Lo consideraron Un genio Y dejó el puesto Justo a tiempo Se fue justo Antes del crash Y su política Y su política De desregularlo todo Y financiar la especulación Con dinero barato Saldrá bastante peor parada Vista en perspectiva Que cuando la puso En práctica Quiso hacerle un regalo A Wall Street En forma de dinero barato Y por eso redujo Los tipos de interés Todos los especuladores Se aprovecharon Del dinero barato E inventaron Nuevos productos tóxicos Como los créditos Subprime En los últimos 10 años Ocurrió algo inaudito La ratio Precio-vivienda-ganancia Se disparó Un ejemplo típico De burbuja especulativa Y todo ello Se orquestó En Wall Street Como había Tantas transacciones Parecía haber Una gran demanda De hipotecas Y a su vez Que se estaban Vendiendo casas Lo cual infló El coste real De las viviendas Todos pensaban Puede que Aunque la cosa baje No seamos los últimos Con la patata caliente En la mano Wall Street Les pagó A sus ejecutivos Cientos de millones De dólares Por Fastidiarnos a todos Y por perder Nuestro dinero Y les pagamos Una enorme prima Por hacerlo Dijimos Esos tíos Son muy inteligentes Pero no lo son Ustedes y yo No habríamos dado Esos préstamos ¿Dónde cree entonces Que se equivocó? En suponer Que Por su propio interés Las organizaciones Los bancos Y demás Estaban más capacitados Para proteger A sus accionistas Y el capital Y el capital De las empresas Las consecuencias De ese error Son colosales Y tampoco fue Algo accidental No fue un error Aislado Sino algo corriente Porque había mucha gente Que estaba ganando Mucho dinero Y en cuanto el casino Se arruina Quieren que el gobierno Lo rescate Pero eso no es El libre mercado Sino practicar El socialismo Cuando se pierde Y el capitalismo Cuando se gana Si Greenspan Y Rubin Creyesen de verdad La ideología Que predicaban No habrían rescatado A las entidades financieras Como hicieron Rubin No habría apoyado A los que Wall Street Tenían Bonos mexicanos En 1995 Y Greenspan No habría rescatado A Wall Street En los años 2000 Y 2001 La única explicación Que se me ocurre Es que se hizo Por una cuestión De clase Lo hicieron Para proteger A su clase Wall Street Y el 1% Más acaudalado Ahora Nos dicen Que el gobierno Se está quedando Sin dinero Quieren que creamos Que son necesarios Recortes En la seguridad social Y Medicare Y que la edad Para beneficiarse De la seguridad social Debería retrasarse Hasta los 70 años Permítanme empezar Con una cifra 53 billones De dólares Según la cotización Actual Es lo que Estados Unidos Debe Distribuido Entre pasivos futuros La deuda nacional Y las grandes promesas No consolidadas De programas Como la seguridad social Y Medicare Pete Peterson Y la coalición Y la coalición Concord Dijeron Por Dios Tenemos un déficit Enorme Y en vez de buscar La causa De ese déficit Que está en las bajadas De impuestos De Reagan Y Bush Dijeron que había Que eliminar Todos los programas De ayuda A la clase media Peter Peterson Un multimillonario Que fue uno De los fundadores De Blackstone Una empresa De capital De riesgo Donó mil millones De dólares Para crear La fundación Peter G. Peterson Que contrató Al ex jefe De la GAO La oficina De contaduría general Un hombre Llamado David Walker Para que recorriese El país Defendiendo la idea De que lo que está Destruyendo la economía No son personas Como el señor Peterson Sino la seguridad social La seguridad social Está totalmente financiada Por los trabajadores Y sus patronos Y tiene un superávit De 2,7 billones De dólares Intentamos convencer A estas 18 personas De que la seguridad social Es solvente Que no está Afectando a la deuda Eliminarla No es el modo De acabar con la deuda La solución Es crear más empleo Con más empleos Más dinero Irá al fondo De la seguridad social Creo que ahora Estamos en una situación En la que tendré Que cambiar De filosofía Un poco Puede que incluso Mucho Lo digo Con total sinceridad Si alguien viene Y dice Voy a eliminar Medicare Haré campaña Contra él Con todas mis fuerzas Porque yo soy Beneficiario De Medicare ¿Cómo voy a querer Eliminar la seguridad social? Invierto mucho dinero En la seguridad social Y quiero recuperarlo Gran depresión 2.0 Le diré lo que opino Y puede que me aventure un poco Pero creo Que al gobierno de Obama Le preocupa mucho Lo que llamamos Congelación del capital Ya que si presionamos Demasiado a los banqueros Estos podían decir ¿Ah sí? ¿No quieren que cobremos primas? ¿Quieren que rindamos cuentas? ¿Y conocer nuestras prácticas ilegales? Pues les diremos Lo que vamos a hacer Vamos a congelar El crédito por completo La economía Se va a hundir Y buena suerte Señor presidente Los grandes bancos Pueden hacer tales amenazas hoy Porque operan Sin temor alguno A recibir castigo Los que dirigen la economía Se saltaron un semáforo En rojo tras otro Y provocaron un accidente Tras otro Y nadie les ha exigido Responsabilidades Ni siquiera se ha mencionado Tal posibilidad En el año 2005 El Tribunal Supremo De los Estados Unidos Lleno de jueces Procorporaciones Anuló una condena Obtenida por el Departamento de Justicia Contra la empresa auditora Arthur Andersen Implicada en el escándalo Enron Ahora resulta Que el gobierno Les dice a las compañías Que se controlen A sí mismas La postura actual Del Departamento de Justicia Es que una empresa Puede evitar Su encausamiento penal Con sólo prometer Que cambiará De conducta Sería lógico Que el Congreso Preguntara ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el responsable? ¿Va a ir alguien a la cárcel? ¿Dónde están las querellas? Sería lógico Que ocurriera eso ¿No? Pero no ha ocurrido Llegado el año 2011 Ningún presidente De empresa Ningún ejecutivo De banco Y ningún político Ha sido procesado Por su responsabilidad En el derrumbe Financiero De 2008 Si se investigase a fondo Los demócratas No podrían decir Que fue sólo cosa De George Bush Aunque sí Bush tuvo mucha culpa Pero me temo Que los republicanos Podían decir Que también la tuvo Robert Rubin Secretario del Tesoro Con Bill Clinton Y todos los hombres De Rubin Trabajaron con Alan Grispan Y trabajaron con Phil Graham Para desregular la economía Así que fue un caso De bipartidismo ¿Todos quieren bipartidismo? Pues ahí lo tienen El que a Ronald Reagan Lo alabasen en este país Como gran líder Es un crimen Es una aberración Que se recuerde A cualquier líder republicano De los últimos 25 años O en realidad También demócrata Como otra cosa Que cómplices En el robo perpetrado Contra el país No hemos limpiado Wall Street No hemos matado a la bestia Le hemos dado un ungüento Que le ha permitido Curarse las heridas Y recuperarse Beneficios empresariales En el tercer trimestre De 2010 1,66 billones de dólares Sueldos de los ejecutivos 185 veces mayores Que los de los trabajadores Durante 30 años Hemos presionado A los estadounidenses medios Poco a poco Y se ha hecho tan despacio Que si dices Que sufrimos una crisis La gente te mira Como si estuvieses loco Cuando la mayoría De los estadounidenses Ya no pueda alimentar A la familia Sufriremos una crisis Y hacia eso nos encaminamos No queremos Que nuestra forma de vida Cambie No queremos tener Que reducir drásticamente Nuestro nivel de vida Y a eso nos arriesgamos 10 billones de dólares Perdidos en el valor inmobiliario A 10 millones de familias Les han embargado sus casas 11 millones más Están ahogadas por las deudas 10 millones de trabajadores Han perdido el empleo Hoy 47 millones De estadounidenses Viven en la pobreza Lo que hemos visto En los últimos 30 años Es un trasvase deliberado De riqueza De la clase media y baja Hacia la población Más rica del país Los dados están trucados Y la gente corriente Que actúa con decencia Y respeta las reglas Sigue llevándolas de perder No creo que la gente Sepa bien Lo bajos que son Los ingresos Del trabajador En los Estados Unidos Un tercio de los trabajadores Estadounidenses Gana menos de 15.000 dólares anuales Entre ellos hay trabajadores A media jornada O con dos mini empleos Pero la mitad Gana menos de 25.000 al año Tres cuartas partes Ganan menos de 54.000 El 99% Gana menos de 250.000 En realidad Los trabajadores estadounidenses Han tenido que recurrir Al crédito Para suplir la falta De su vida salarial Aunque los beneficios Empresariales Se dispararon Los sueldos Se han estancado Desde 1973 Pese al aumento De la productividad laboral Por otra parte Los beneficios Del trabajo De los estadounidenses Han sido para los ejecutivos Y los accionistas ¿Cómo lo denomina la Biblia? El Antiguo Testamento El Nuevo y el Corán Todos lo denominan Igual una y otra vez Con una palabra contundente Dicen que es una maldad Quitarles a los que menos tienen Para dárselo a los ricos No quiero crear un país Donde haya una casta Terrateniente En el que si ganas 5.000 millones de dólares Las siguientes 20 generaciones De tu familia Consigan acceder A los mejores colegios Este país No se fundó para eso En vez de una sociedad En la que todos luchamos juntos Por solucionar La crisis ambiental Por mejorar la educación Y para que todos Tengamos asistencia médica Ahora somos una sociedad En la que el objetivo Es ser uno de los que están En la cima Y tienen una enorme fortuna Y mucho poder Todos nos quedamos impactados Por el huracán Katrina Y por las imágenes De los pobres afroamericanos Y demás personas abandonadas Subidos a los tejados Ondeando banderas estadounidenses Durante 2, 3, 4 días Con niños en brazos Sin una gota de agua Sin que el gobierno De los Estados Unidos El país más rico del mundo Lograse hacerles llegar Algo de comida Después de 3, 4 y 5 días El público se quedó atónito Y fue tremendo Pero lo que nadie quiere admitir Es que fue la consecuencia Lógica y evidente De 30 años De medidas gubernamentales Que ambos partidos apoyaron Diciendo Si eres pobre Compóntela solo Si eres pobre Ahógate o nada Y es mejor para ti Es moralmente correcto Que no te ayudemos Si eres pobre Deberías salir a flote Por tu propio esfuerzo Y si no lo consigues Es justo que te dejemos A tu suerte Si tu mujer sufre un ataque Y se desmaya ¿A quién acudes? A las autoridades locales Y esperas que éstas Hagan algo Porque el gobierno No es malvado A veces es incompetente Tarda en reaccionar O no tiene las ideas Muy claras Pero puede hacer cosas Que los ciudadanos comunes No pueden hacer Gobierno del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Cuando hicimos todas las cosas Extraordinarias Que hicimos en este país Se actuó en pro De la seguridad nacional Y del interés colectivo Fíjense en los ferrocarriles En la red de autopistas En internet En todas las cosas Que cambiaron El funcionamiento De nuestra economía Y no se hicieron solo Pensando en el mercado Solo hay dos tipos de poder En Estados Unidos El del dinero organizado Y el del pueblo organizado Algo que está bien claro Es que la gran empresa Ha hecho tanto tiempo Lo que le ha dado la gana Que no soltará la presa Por las buenas Debemos ser conscientes de ellos Y prepararnos para luchar Debemos luchar de forma organizada Y con buenas ideas Y estrategias Que nos lleven Hacia la victoria Las personas que hacemos el trabajo No somos el problema El problema es el sistema político Que intenta dividirnos El que ha hecho una reducción innecesaria De impuestos a los más ricos Ese es el problema Nunca en mi vida He estado tan orgullosa De ser estadounidense Y esto que hacemos En este edificio Es justo por lo que se creó Nuestro país Esta es la definición De la democracia Para mí Lo que el sueño americano era Lo que es Y espero que ofrezca Es que todos podamos Desarrollar nuestro potencial Y que te esfuerces Por conseguirlo Y creo que eso No se ha perdido Lo que se ha perdido Es el ideal de la casa Con valla blanca Dos o tres hijos Y un coche familiar En la entrada Tenemos que actualizar Ese ideal Y tener una visión Más amplia De lo que significa Vivir en este país Y abrirse camino En este país Tenemos la oportunidad De reinterpretar El sueño americano Los estadounidenses Tienen que construir Algo más allá Del capitalismo tradicional Del socialismo tradicional Que sea estadounidense En esencia Que se construya Sobre la extraordinaria Tradición estadounidense La importancia De tener una fuerte presencia De los medios Es incuestionable Necesitamos una representación Mediática positiva E influyente Y si no nos la dan Los medios habituales La crearemos nosotros mismos A algunos les duelen Los pies o los tobillos Y les damos Bolsas de hielo Y demás Estos artículos médicos Han llegado De todo el país La gente los ha donado Lo cual es conmovedor Esta es la zona De intendencia Aquí les damos Ropa seca de abrigo Tiendas Mantas Paraguas Lonas De todo para que estén Cómodos Mientras acampan aquí Estamos recibiendo Muchos donativos Y los usamos Para comprar suministros Y comida Para todos Lo que hay que preguntarse Es lo siguiente ¿Qué clase de especie somos? ¿Somos langostas? ¿Somos una plaga Para el planeta? ¿Somos industriosos? ¿Trabajamos? ¿Pero lo que hacemos Es tan irresponsable Y destructivo Que no dejamos más Que desastre A nuestro paso? ¿O somos abejas? Las abejas también Trabajan mucho Pero se adaptan Al ecosistema Y son una bendición Para el planeta Para toda la creación Porque su trabajo Contribuye a facilitar la vida Ese es nuestro reto Como especie humana Ser abejas To be honeybees I go back and forth daily About us and them And who's really to blame But I think it's pretty clear here Who has got the most to gain From a divided up society From a divided up society They're terrified of honesty And we can't discern our enemies So we give them our complicity They make beer and we buy it They make cars and we drive them They build walls and we just give in They build boxes that we live in They make gods for us to pray to Jobs to give our days to Binaries of gender They won't have my surrender No We need passion Not fashion We need food Not lawns We need everyone here to be singing along We need stories Not quarries We need more than just loud, drunk, straight, white, male punk bands So let's destroy How to love And build out of anger Get our heads out of our asses See our lives are in danger Cause the world as we know it Is not gonna last forever And these could be the last days So let's spend them together Let's never surrender 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 Gracias.